Música Que onda pandilla de la telegames, bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es SLEEPING DOGS Y escapamos de una muerte segura y nos dice que nos subamos a este lindo carro Y ya le di la madre También se teletransportó Ven para acá, ven para acá Lo fileteé Sí, sí, sí Ya me subí al carro Vean el recinto de sonrisas Lee Sí, sí, sí Vamos a los recintos y vayamos, vayamos, vayamos Vayamos Ay, ay, ay Vamos a toda velocidad Sí, sí Ay, cámense, cámense, cámense Yo voy a llegar Ay, perdón ¿A dónde? ¿Para acá? No, para acá no me... Siento que por acá no era porque me marco el camino diferente Es por acá Derecho Sí Derecho 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 Perdón Con permiso señor 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 Perdón, tope, digo poste usted no sé qué estoy diciendo por acá por acá vamos ahora por acá es sin manos ok vamos 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 algo en mi corazón dice que nos estamos acercando al final el corazón interés en lo siguiente permiso señor llegamos por acá no es por acá no les de mi amigo ya aquí voy a la parte de atrás del recinto ok y amine bueno que se ha hecho todo hacer para hay también tiene que tener para que estudiar y no me llevo así nada más con puros cacheteadores si ustedes ven que se están pegando con machetes y todo eso a pocos se meterían nata y yo no que me digan que soy bien puto la verdad sí más vale decir aquí corrió que aquí quedó o no pero aquí vamos por acá dale 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 listo le dimos su cachetada que se van a armar los plomazos ahí sí ahora enseño le vi en su ojito qué listo vamos amigo vamos hay un cierto excelente la verdad estaba así planeado la verdad que hay aquí aquí no hay nada acá perdón señor perdón me voy hoy no menos lo menos lo menos lo menos esto Corre, corre, corre Esto explota Panamá Pensé que explotaba Ay mamá Ay mamá Ay mamá Me están matando Ay no son así Dejen de esconderse Oh que veo Excelente No, por la pura diversión No vamos a chimar también No pues con balazos así Yo la verdad Yo si me quejaba mucho Ahí voy Ahí voy Otro menos Otro menos Otro menos A ver A ver Tienen problemas técnicos Aquí y aquí La verdad es que Me estaba hablando mi papá Y no quería que lo escucharan Con su voz sexy Listo Ni aguanta nada Que ardiente amigo Más Que estos güeyes No se acaban o que Oye Oye Trae escopeta Trae escopeta Ay ya ya Ah si se quejan Que camine También a quien se le ocurre Ir atrás de De un este Malvado Veamos Te mato Te mato Te mato Está bien No te mato Porque me dio Shenlong Lo quiso así Marweger Me lleva Ah está el hijo Ahora te voy a agarrar Ahorita te voy a agarrar Deja que acabo Con tus Mil amigos Bueno siempre y cuando pueda No Floten Volaron muy chido Estos No menos Ahí no hay nada Para explotar Se ahogará Si se rompe Ah no Por lo menos Por lo menos Listo Faltan tres Según aquí Faltan dos Según esto Faltan dos Y aquí el amigo Que no se asoma Listo Y falta uno Y ya no falta nadie Ahora si Vamos a darte Maldito sonrisa Aquí Ay lo no Pinche wey Genis Super cabrón Pinche duro de matar No dejes escapar wey Vamos a darle En toda Su Honkoniesa Madre Torpe Ah Este wey Es el que no Reacciona Corre wey Corre wey Les digo que este wey Es Que se fumará O que tomará O que Que onda Ya recibe un escopetazo Ya anda como si nada Corre wey Corre wey No manches Y como va a brindar Le salieron turbo En los pies Yo no estoy jodido Tú estás jodido Oye vamos a chagar Wey Verga Y vieron Este Nuestro wey Es inmortal Ya Ya lo descubrimos Nos vamos a morir Dime que no wey Que todas las persecuciones No fue en vano Ah 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 Pero con una pistola cualquiera A ver Solitos Fue el puto pendril Que nos vendió Ya verán Cómo ese wey Si nos iba a traicionar Culero O sea este wey estaba O sea complotando contra todo Ahora si O verás Ya me paré Patalo No pinche wey Patalo No pues yo creo que va a ser puro contraataque Lo que no tiene es como contraataque bien Y no puedes dar un simple golpe Miren Patalo Y lleva Patalo Vamos a darle Cachitadas 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 Ay 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 Espero que le haya dolido un chingo No Qué dolor Qué dolor Qué pena Hemos acabado Y ahora Me imagino que vamos a darle la madre a Pendry o no A pinche policía corrupto culero que nos traíse o no Es lo menos que espero realmente No manchen Ay no Puede ser Lo ascendieron a de güey Y así Cómo le vamos a hacer No Pues Con ese güey ya en un super alto Mando Pues ya va a ser bien complicado Vengarnos Qué mal pedo Charles Shenlong Estoy triste De la tía Yang A pinche sabresote No es para una memoria A ver qué nos va a dar Ojalá no sean sus fotos íntimas Si no Me voy a esquiar ¿Uncle Poe? ¿Pendryo? ¿Qué diablos? ¿Ese güey lo habrá matado? ¿Pendryo? Pendryo I'm surprised to see you You're the one who chased my boys away Poe, you know why I'm here I can imagine all sorts of reasons I'm sure you will tell me I'm moving on to greener pastures But not without taking care of some unfinished business with you and Sonny first We had a deal, did we not, Pendryo? I gave you the three tigers It made your career And I let you and Sonny continue operating A sacrifice you were willing to make at the time Y no, no Y hijo de Pasey fue este culero el que mató a Tiopo Y está en video O sea, ya nos lo cascamos Ya lo ensartamos Ya nos lo vamos a cochar Toma Última lección del Tiopo Pinche traicionero Estás en video Exactamente, Shank Son of a bitch Culero What would you like me to say? Un lugar mejor Vete al Pilin Vete al Pilin ¿Estás listo para la vida en la prisión? ¿Qué? Porque todos tus viejos amigos Están esperando por ti Yo aseguré que se descubrieran lo que haces con el Pueblo Es una frase de la muerte Es una frase de la muerte Pobre Pendryo Imagínese Ese güey En la cárcel Todos los de las triadas Encerrados No sé Y este güey Odiado por todos Porque me imagino que el Tiopo Era así como muy reconocido Y como que muy querido Pobre güey Es una espectra Usted es chida Pero ahora qué pedo O sea Si los güeyes también de la tresda Nos quieren O saben que somos polis Ahora qué pedo Pero No tengo realmente No hay lugar para ir Es raro decirlo Después de todo lo que ha sucedido Pero Hong Kong Me parece como a casa Pues si Acuérdense ¿El de la tresda O el de polis Que vamos a hacer ahora De la vida? ¿Y qué sobre Wei Shen? Se provee a ser Loyal a mí De una manera O la otra ¿Y no es eso Lo que realmente importa? Dejame Sí Ajay Drive Ah bueno Pues por lo menos En la parte de las treas Pues vamos a estar tranquilos Oh Y este es el final Gente Hemos acabado Sleeping Dogs Pues un final Que me agradó Digo No es una Así que digo Ah Cómo va a cambiar vida Ni nada Pero pues una historia Se cierra bien Con la venganza necesaria Nos vengamos Nos vengamos del Pinche Sonrisas Lee Del Pinche Policía Pendryu Lamentamos la Muerte de Tío Po De Jackie Que murió Pues feamente Pero pues bueno Muchísimas gracias Por acompañarme En esta linda Aventura El señor Way También se los agradece Nos vemos En otras campañas Que estamos subiendo Ya por ahí También ya está Gears of War La campaña Noob Espero que también Nos acompañen Y Terry Seguramente Si no le da hueva Estará subiendo Otras cosas De mi parte Sería todo Muchísimas gracias Nuevamente Cuídense mucho Bye bye